muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de persona cínico royal continuamos estamos en el 16 de junio el jueves 16 de junio y bueno estamos recabando información sobre la mafia vale la mafia que trafica con drogas que ha buscado estudiantes y demás hoy hace tiempo de perros pero es muy fácil de hacer herramientas de infiltración cuando no pueda salir vamos a hacer algo vamos a hacer ganzúas y luego nos metemos en elementos y demás y necesitamos me gustito que ya los tenemos bastante avanzados me lo parece a mí o está lleno de policía tengo un trabajo para ti quieres saber más otro episodio de descontrol a los de aumento de seguridad de Shibuya solo auténtica score que nos arresten ya o en la que existe seguro que el mismo sitio día de química merecido y si no 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 ¿Cuál es el enemigo? Hay una gigante cara, ¿o qué? ¡Hoy! Es que la armacota le ha puesto el rodaroso enemigo más difícil, ¿no? Es igual que a Ryuji. Pero, ¿eh? Esa mafía... Esa mafía, ¿verdad? No se lo hagan, ¿verdad? ¿No se lo hagan? Es lo que dice, ¿verdad? ¿No crees que el enemigo de los enemigos y el enemigo de los enemigos es un gran desafío? Es una gracia... Es una gracia, ¿verdad? Es así socialo. Así que tienes que hacer tu decisión. Ela... es una foto de los enemigos. Ya no teerst présento un acuerdo posible. ¿Quién piensa por mí? ¿Y los medios? Ah, la verdad, la que paró al joker. La tarjeta de visita pone Lo malo que se está muestra a la mafia, es un asunto bastante... No, no hay nada más. Sí, vamos a ver. Ah, sí. ¿Cuál es el tiempo? ¿Puedo seguir? ¿Cuál es el tiempo de servicio? Vamos a ir. No, no. No hay nada más. De verdad, es que... ...es que está en la mail de la gente. Si te salgas, te lo envío. No te he dado nada, tío. Ya es un tiempo llegando tarde, espera que no hayas estado metiendo de la nariz en donde no te llaman. Efecto el espabinado, como siempre. Pero al final somos nosotros los que acabamos pliqueando. Mensajito. Uy, la profe. Hago toda tarea del hogar. Puedo hacer todo tipo de tareas del hogar, ¿sabes? Si tienes tiempo, a ver, se ve por teléfono. Oye, sigo el trabajo. Luego hablamos. ¿Qué pasa que está trabajando? Usa el teléfono amarillo si quieres llamarla. Venga, va. Necesita la pasta, de hecho. ¡No! Hola, Beki, gracias por llevar este día ayer. Ah, espera, pues eres tú. ¿Qué si nadie me llama cuando llueve? Puedo hacerte las tareas del hogar siempre que estés dispuesto a pagar 5.000 yenes. Acabo de comprar en la tienda y voy para allá Mientras tanto, voy recogiendo tu habitación Pues eso tienes que hacer tú, ¿no? Me está limpiando el puerto Parece estar agradecida porque haya solicitado sus servicios Siente que mi vínculo con Kawakami Se me procederá pronto No hemos tenido nada más, solo eso Os me han llamado al instituto Me han preguntado si ha habido algún cambio en tu vida recientemente Que... Se han quedado contentos con mi respuesta, pero... Pásalo No me pasa nada, no te preocupes Estos días has estado llegando tarde a casa No estoy insinuado que lo hagas, pero intenta no estar por Shibuya a altas horas de la noche He oído historias de chicas de tu edad que tiran su vida por la borda Metidas en asuntos turbios y chantejeadas para entrar en una industria del sexo Sí, eso es esa rumorea La gente ha estado hablando del tipo por el instituto No solo son rumores, conozco varios casos Bueno, no sé algo por lo que deberías preocuparte Tú te tratas de los estudiantes Está mejor saber el nombre, ¿no? Del... Impardonable Si sospechas del nombre del jefe Tío, la predista que ya aún no se ha puesto tanto contigo Le veo su correo electrónico el otro día ¿Qué viene tanta prisa? No sé, he estado buscando información Pero no he encontrado nada, joder Solo nos quedan dos semanas, tío Claro que hay prisa Más o más exactos, aún tenemos diez días Aunque empecemos en cuanto responda no tendremos mucho tiempo Entonces tendremos que despachar rápido esta batalla También hay que pensar qué haremos si no responde Oye, no seas café Y ahora me invito a exponer todos los estrellas posibles ¿No os pone nervios este tema? Los nervios no nos ayudarán a resolver nada llegados a este punto Tienes que hacer la solución por nuestro problema y ya estaría disubiéndome por las paredes Vaya, es como un filósofo Yo creo que es solo un idiota Yo creo que es así Y ya está, y se puede que se pierda. ¿Cómo se puede que yo? ¡Muy bien! 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 ¿Es verdad? ¿Todo lo que me dicen que es solo un valor de valor? ¡No! ¡No! ¡No quiero que me siga a guardar los alumnos! ¡Eso es que es muy rápido! Me queda más remedio que esperar Hasta que sepamos algo Mientras vamos a pensar un plan El móvil Lamento molestaros mientras esperáis la información De esa periodista Pero recordáis que esa publicación sobre los ladrones en Shibuya Me hace que hablo sobre el uso de hermano Estudia en mi instituto Y después de insistir logré sacarle un consejero Sobre mi hermano Ah, cierto, la verdad es que me estaba preguntando eso No parece que tuviera nada que ver con la mafia Algo que hemos estado persiguiendo Pues sí, además se ha logrado averiguar el nombre de su hermano Se llama Kazuya Maikigami Tío, eso es una puta locura Es que alguien involucra en esa mierda vaya de tu instituto Buen trabajo, Yusuke ¿Te has averiguado el nombre del tipo al que estamos buscando? Digo, al fin Ahora lo único que tenemos que hacer es castigarlo en vehementos Que se sabrá el nombre del jefe, ojo Este ladroncelo nos dará la mitad de información que la mafia es un tío cualquiera, ¿no? Vamos a mostrar lo que significa ser un ladrón fantasma Más de que la decisión es un anime Podemos concretar los detalles en el escondite Tenemos que ver nuestro objetivo Y hay que ocuparse de la mafia Segura de dirigir el mejor momento Bueno, vamos a ir ahora Y no deberías decirles a los demás lo del objetivo de elementos Yusuke, ¿no? ¿Qué planes tienes? Estoy insuguido viendo a la gente Tiene un rato de estación Se han visto que no Y tagamaki Takemi, ¿no? ¿Pueda comer su salud? Pues hacer el siguiente por si acaso La prueba está lista, se lo necesito una muestra No, pues esto Takemi me lo hará, ¿no? Nos vamos a la estación Escandite Y ahí a Mementos Viendo que nos ha llamado a todos Supongo que la periodista ha hablado contigo No, aún no Solo quedan 10 días ¿Qué hacemos si no contacta con nosotros? No seamos pesimistas Si esperamos nos verá en correo Espero que tengas razón Si esperamos que ocurrirá todo lo que dice Yusuke Pero hasta entonces debemos ir a luchar a Mementos Es mala idea, si vais me gustaría acompañaros Vamos a ver las solicitudes Grupo de las robatinas en Shibuya Además para hacer un líder más tratado físicamente a su hermano pequeño No vamos a permitir que esa gente insulte el nombre de los naturales fantasma Pues igual, y más si nos están pidiendo ayuda vamos a detener esa locura Llamar a punto tenemos que despertar sus corazones En el encontro pues estamos listos para ir cuando quieras Es una decisión unánime Lo que hay que hacer es el objetivo de Memento Y la buzón de las buzones no lo tenemos Mementos Vamos a grabar antes de Mementos Vamos a grabar antes de Mementos A ver si me lo encontrarán aquí Vale Vale Viste Mementos Está en el piso 8 8-7 estará En la zona anterior Vale Esto no se pone silencia de daño No se llama columna No se llama columna Se llama columna Que no se llama columna Escate bien Bueno Vamos a grabar antes de Mementos Pájames Bozones Obviamente Lo que estáis Pájames Los Trabajo Casi Lo que estáis por qué mejor dinero que ese, no? Uff, los ha dado Voy a girar, me imagino que me ha girado y va a dar Estos tres iguales, por eso Uff, los ha dado Yo lo tienes Vámonos 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 Es bien eso, ¿eh? Técnico. Puede hacer daño, de verdad. Realmente ese rato, ¿vale? Pero aquí no. Págaro. No sé que uno sea débil y el otro, ¿no? Ah, vale. Tiene un cuerpo diferente. Tiene un cuerpo diferente. Págaro. Falta. No, no sé. Dice. No, no sé. La school está muy empietado Debo salir loco prueba Pasamos del tipo ¿Está escondido esto, no? ¿Dónde está? Una sola pared ¡Vamos! No me dejo hacer ataque combinado Solo me queda ahí No, es que Sente no estaba ¡Vamos! No, es que Sente no está Me estás tocando el pelo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Sol me levantar ¡Vamos! First, la agarra ¡Vamos! Duelo deslizando ¡Vamos! 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 ¡Os asarán ya! Vale, pero ¿dónde está esta mierda? Vale, no vamos a hablar de salir ¡A ver qué dice arriba! Pero se ha dicho en este piso ¡A ver qué dice arriba! La serie inferior Rir al 8 Recho anterior, ¿verdad? ¡Vamos! 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 para ya no ser la... la Info ahí... No vale, da igual el piso que sea pero entonces la indicación esa no está bien hecha. Aquí está. Ese debe ser la sombra de kazuya makigami. Tiene muy mala pinta. Perderse a un grupo de roba restaurantes. Ha empleado la violencia contra su propio hermano. Tenemos que hacer algo al respecto. Hablemos con él. ¿Que si estoy detrás del grupo secreto? ¿Yo? Pues sí, ¿cómo lo oyes? Convencí a mis amigos para que me echara un cable con unos trabajillos y no me arrepiento. ¿Y ahora vienes con excusas? ¿No tienes vergüenza? Yo solo quería pasármelo bien un rato pero esos imbéciles se pasaran de listos y me toca aguantar esto a mí. ¿Para qué coño? Me va a salir todo siempre mal. ¿Este sale todo mal? ¿De qué hablas? Sí, desde que era un crío de todo el mundo me ha tratado como un desprecio. Mi hermano pequeño era el más triste y el favorito de mis padres. Yo les daba igual. ¿Y esperáis que tenga una vida normal? Pasado de esta sociedad de mierda. ¿Y lo demuestras con violencia? Menuda gilipollez. ¿Qué dices? ¿Si vosotros también sois ladrones? ¿Os creéis mejores que yo? ¡Argo! ¡Hostia! No me miréis con contestencia. Os voy a aplastar. ¡Uh! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 Daba poco daño a todos, ¿eh? ¡Vamos! o la regalia me caro al líder ya estaba el 22 no había para carmen ¿De qué habéis ladrones fantasmas? Es imposible Pues claro, habéis hablado con mi hermano Ahora piensa en lo que has hecho ¿Ya te das cuenta? Entonces ya sabes cómo se siente tu hermano Lo hizo por mí Esa es la llave del cofre de mi habitación Dársela a mi hermano Se supone que sois ladrones de los buenos, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué vamos a hacer algo así por sí? ¿Qué es decir algo? Bueno ¿Qué es lo que hay dentro de ese chano? Ahí está Lleva antigua ¿Qué os va a hacer con ese tesoro? ¿Se lo entregaremos a su hermano? Sí, de todas formas no la queremos para nada ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a mi instituto? ¿Puedo darse la yo? No, me lo haré en su casa ¿Creen que es la mejor opción? Creo que todo se resuelve por sí solo En cualquier caso La misión ha sido un éxito Ya la volvemos A eso lo llamo yo liderazgo ¿Qué es lo siguiente? ¿Quieres que sigamos explorando? No me quedan objetivos Volvamos a la entrada Eh, nivel 23 No sé si mirar Venga, vámonos Yo no voy a poder funcionar todavía las Las de esto, las personas La periodista me ha respondido Vez, hay 24 horas Lleva, crush watch ¿Qué pasa con el... La periodista me ha entendido ¿Dónde la verdad? ¿Es que una trigger de otra mujer Es que se llamó la señora Uncor 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 Unor Uncor ¿Sin Yuko de noche? Suena bastante peligroso ¿Dónde deberíamos quedar? Espera, será más fácil movernos si somos menos No lamento, no tengo dinero para ir de ahí al tren Entonces tú también tendrás que esperar Iremos, Joker y yo, ¿de acuerdo? Entendido No creo que haya problema, lo dejamos en vuestras manos Bueno, pues ya está, nos vemos en Shibuya Vosotros dos tened cuidado A partir de ahora ahorraré para que este tipo de situaciones ¿Vas a ir con el informe? Debo conseguirme llamar la atención, ¿qué me te anticipé? Llamar la atención ¿Dónde deberíamos hacer? ¿Es algo normal? ¿No? No he pensado nada. Si no me lo puedo decir. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. Si, de aquí, Sinjuku, vamos a ir. Vamos a ir. ¡Vamos! vamos a ir a Shinjuku vamos a ver que es difícil ir a Shinjuku la JL y donde esta la JL y donde esta la JL aqui esta la JL puede ser una line la derecha he dicho he dicho a la derecha compran billete Eso es izquierda Bueno, es famoso de toque conocido por la vida nocturna Y las tiendas, vale para menores Voy a relajarte y charrar incluso si no tienes edad Para beber Si Yuuki está fuera de la zona Y cubre el agua o no, ¿verdad? Te va a tocar pagar No sé, no sé qué abono es Es de noche, pero parece de día Es lo que tiene que venir a Shinjuku Déjate mirar a todos lados, que pareces un giri Le he dicho un gaijin Está intentando encontrar el lugar Pero andamos buscando El barco roto está ahí delante de todo correcto Gracias por venir a nuestro bar Te hacen unos tragos a un precio de risa Un momento, ¿eres menor de edad? No Es que solo entre un rato y disfruta ¿Por qué te metes en estos líos? Va, pásate Oye, chaval, quiere pasar un buen rato Todo lo que quiere sin pagar nada extra Tenemos a las chicas más guapas de la ciudad No me interesa A todos, con buen precio ¿Qué me dices? Que de ese pavazo Que te lo mires, pero te lo mires Está muy mala espina Que el rock roll será este Uy, hostia Mierda Tal cual ¿Tienes un minuto? No, es que solo ¿Qué hizo esto? ¿A la edad? ¿Qué leío? ¿Qué leío? ¿Y qué moles que no está haciendo? ¿¡No! No, no! No, 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 no Mierda No, no, no... ¿Tienes un minuto? ¿Qué? ¿En serio? ¿Tienes un minuto? ¿onstrucción de bubbles? A esa esa grauera ¿Tienes un minuto? ¿No, no, 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 que, yo, no, no, no. y y a a a oi en a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ビール、ウイスキー、ワイン やっぱ制服じゃやべえか マジかよ ¿Qué? ¿Por qué se huya es peligrosa? 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 Bueno, hay un poco de cuidado. ¿Puedes enseñarte? ¿Puedes enseñarte a la mente? ¿Has visto la mente? ¿Has visto la mente? ¿Por qué se huya es peligrosa? ¿Puedes encontrá un viaje de idea? ¿Exacto de una mente? ¿No? ¿No? ¿No es un novio? ¿No es cuando yo tengo que irte vestir a este momento? ¿No? ¿No es el que tiene que irte con un novio de Camoshida? ¿No es un novio de un novio de los niños que conocen los vatos? ¿No? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, lo sé, lo sé, estoy investigando. No, 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 no. A sólo necesitamos saber más sobre la distorsión y después al palacio Y mejor que volvamos mañana con todo el equipo Vale, pues le digo a los demás que nos vemos en Shibuya Vaya puta locura este, sí que es un pez gordo, qué ganas Tienes razón, sí que le quedaría bien Pero una camiseta estampada con pantalones a cuerdos ni loco ¿Listos? Hostias, qué diablos sois Los de los de aquí no pintan nada, corazón soy ángel caído del cielo Sí, Julián Juli para los amigos Qué mola, nadie diría que va el rollo drag Hay que enseñarle lo básico No puedes negarlo, te vimos sospechando en Crossroads Si te sientes de curiosidad, te dejaremos divino Oye, espera, no es lo que... Tío, ayúdame, dirás que eso lo estábamos investigando Es sincera de muerte Lo que pasa es que no me va a dejar hecho un cuadro si no me ayudas Ahí sí lo que descarga y mira qué pómulos, me encanta, lo tienes todo para ser una estrella Tú sigue mi ejemplo, machote, llegarás a lo más alto y tengo el vestido perfecto para ti Con suerte Ryuji encuentra su vocación y todo Espero que salga con vida Pero aquí no hay nada más que hacer, ¿no? Ahora de irse a casa No me has dejado al Ryuji ahí, el pobre ¿Has encontrado alguna pista? Tengo un nombre Lo has conseguido Muy bien, nos vemos en el fin de mañana Entendido Ryuji parece estar ausente de esta conversación ¿La nada más por privado? Seguro que el lobo mirará el móvil y se enterará de todo Pues a lo tanto hoy estamos en el proceso de Kaneshiro Sí, que no es fácil Muy fácil Lo de Shinjuku fue de locos Una chica acaba de escribir para decirme que le has hablado de mí Dice que está interesada en mí ¿Qué pasa esto? ¿Qué clase de chica es Oria? ¿Es mona o está buena? ¿De verdad? ¿No te estarás quedando conmigo, no? He hecho que quería hablar ¿Se puede ser algo más desesperado? ¿Eso es lo que cree que es? No puede ser No puede ser Me alegro por ti Parece que las familias por fin se fijan en mí Eso es todo gracias a ti Siento que crearon la falsedad Me ha cambiado de verdad En fin, ya ¿Qué puedo con esto? Tú le hablaste de mí Así que me aseguraré de que no avergonzarte Y obviamente te aviso de ese famoso Un poco mayor para ti Muchísimo, pero bueno Ve a buscar para hacer Kaneshiro Después de corazón Diez días para denuncia ¿Qué hacemos? Vamos a aviciar Yo me he mandado a la fase del Star for Neus este Porque fallé Fallé, fallé Pero tengo que darme en el show Y no lo haré Uff, justo Es que si lo pongo así, muy más lento Va, la segunda fase de completar Queda la tercera Vemos que como los juegos sean así todos No se va a dar bien Al día libre encima Voy a reunirnos No se va a dar bien No se va a dar bien Es que todo el mundo No se va a dar sal Un para conseguir Queda Y el Queda Toc Queda No, no se va a Hoo loads I a A ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¿Dónde está el concepto muy normal? El lugar que te enviamos a la páscara de la páscara. No, ¿qué es la páscara? El tipo de dinero que se envía a la paredes en la paredes en la paredes. Pero hay que hacer un lugar de dinero... ¿Es posible que sea un piso de los piso? ¿Es posible que el dinero se envidiera de los piso de los piso de los piso? ¿Qué es eso? Vamos a ello, al tercer palacio Atm, esto es el principal銀行 de金城 No, 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 no... ¡Vamos! Hay alguien temblando, ¿será una víctima? Vamos a hablar con él. Estos tíos tienen boca. Perdón, ¿podemos...? Perdóname, por favor. ¿Qué ha pasado? No tengo más, de verdad, no tengo ni un gen. Y claro que no vamos a atracarte ni nada de eso. Porra, no quiero acabar como ellos, todos los demás. Hay una de tirado. ¿Ya la ha atacado? No hay duda, es una víctima, pero sin que aparece cuando tenés una conversación. Vamos a probar otro con otra persona. Ya han rotos aquí. Se han dejado pelados ya. Vale, este no me deja pasar. Esos son... Es horrible. Todas estas personas son de verdad, ¿no? Menuda mierda. No creo que podamos hablar con ninguno. Esta gente es víctima de Kaneshiro. Eso parece, pero no hay nadie con quien podamos hablar. Ni mucho, pero es un banco. Viremos otra vez por la estación. Quizás no se nos haya pasado algo muy importante. Este. Bien, se va a ser otra víctima. Perdón, podemos hablar un momento. Somos... Es inútil. Se acabó. Acabará igual que ellos. ¿Qué ha pasado? No lo veis. He quedado muy lejos. De un lugar donde Kaneshiro no deja rastro. ¿Qué querrá decir? Tienes que decirnos algo más. ¿Qué? 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 Quiero descansar. Lo muestro. Pues se quedaba pelado. Queremos soltar prenda a nadie. Kaneshiro no deja rastro. ¿Será ahí literal o no? ¿Y si repasamos la información que tenemos hasta ahora? Parece que han caído bastante lejos. Un momento. Han caído desde un sitio donde Kaneshiro no deja rastro. Puede ser que nos haya tirado desde algún lugar muy alto. Parece que es algún rascacero o algo así. No hay ninguno por aquí. Así que no creo. No hay ninguno. Un momento. ¿Qué es eso? Bien. Ahí no hay ni con razón nada vamos a poner. Un momento. No. ¿Los billetes atrás dos? ¿Qué es eso? No hay ni con razón a no ser. Yo no puedo creerlo. No hay ni con razón. De acuerdo. ¿Cómo? ¿Era siendo a él? No hay niña que exista. No hay niña que existen. Tú no tienes nada. No hay niña que existen. No, no. No, no. Hoy, este área es el camino de Gen. No hay ningún problema. ¿Vamos a pensar en el mañana? Vamos a ir. ¡Dash! La... Buenas ¿Estás libre? Sí Muy bien, tengo un pequeño consejo para ti Eso me cana Shiro Es un expreso de lo que creía La policía no ha localizado así que lo empecé un poco más Resulta que tiene conexiones realmente sospechosa No diré nada más Es alguien con quien un adolescente como tú Deba meterse Mejor dejarlo en paz, ¿vale? Bueno, eso es todo lo que quería decirte Hasta luego No es un padre y es justo que está en el cielo Qué suplicio Seguro que la policía también es tarda de este tío Por eso hoy he hecho la teletita y quieres verlo en la tele No No tenemos peli, ¿no? Uy, sí, tenemos la segunda parte Trata de un grupo sobreviviente Un grupo de gente que intenta sobrevivir en la ciudad infesta de zombies La gente se está volviendo loca Los humanos dan más miedo que los zombies The Running Dead Para dar más coraje Vale Otro DVD fundido A ver, Rambakoto Debería de son No, 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 no Tantiduría, ¿sabes, no? He visto mucho en la tele últimamente con la tele últimamente